Me llamo Rilke Roca, es el nombre de un poeta alemán. A mí me gustan los retos y me gusta pensar en grande. Cuando me platicaron de la iguja, enseguida dije, pues sí, esto es lo mío. Es atrevimiento, es a lo grande. Atreverme, ¿no? A aventarme al salto. Pues ha sido atrevido también, porque obviamente son muchos metros. La imagen en sí, como es maquinaria y de una forma muy descriptiva, digamos, y muy exacta, ha sido un proceso que ha sido todo un reto. La verdad es el mural en vertical más grande que he hecho. Ha sido un gran aprendizaje. A mí, como artista de caballete, pues es algo muy nuevo. Como que la gente se te acerca, se involucra con lo que haces. Creo que es una de las cosas que más me gustó del arte urbano. Y una vez que saltas y ves que lo puedes hacer, pues te dan ganas de mayores retos, más grandes, más atrevido.